En Canal 6, todos los domingos por la noche, las películas en cinemanía serán las mejores. A las 8 de la noche llega John Smith, un adolescente extraterrestre que intenta ocultarse de despiadados enemigos enviados para destruirlo. Ahora deberá enfrentarse a nuevos hechos inesperados que le cambiarán la vida. Soy el número 4. A las 10 de la noche el drama te atrapará. La historia de tres hermanos a los que une la lealtad, a los que la guerra pone a prueba y a los que el amor separará. Leyendas de pasión. Disfruta la mejor parte del fin de semana en Cinemanía, este domingo 2 de noviembre, iniciando a las 8 de la noche. ¡Conéctate a Canal 6!